Y se acabó el tiempo que había de salida Me formino a escribirte un poco de poesía Pensar que tal vez es mi paz quien me guía Voy a intentar relajarme y bailarme esta día Encender los focos como los en mi vida Cantar las reglas como misión suicida Algo de eso y más que venga desde arriba Un poquito de lo complementa mi vida El sol y sus curvas no hay más Algo lindo y brutal esa tía Peinados conmigo hacen splash Algo subnormal me encanta esa energía Se asegura de matar la contratiempo De poner en sigue el alto en un momento Se asegura que disfrute de su viaje Yo sin equipaje solo viendo todo ese asiento Quise ya que aproveché estos movimientos Quise suerte de prender mis argumentos Quise algo de esto me cobre factura Y en el pecho una ruptura Ya yo veré como me siento Si te explico me pierdo en fa Si lo expreso el sueño se va Si dialogo conmigo mismo Dentro de este plano pago y terrenal Voy de poquito tentado ya Que tal vez solo va a pasar Que me pierdes hasta tu ritmo Como ya una vez fue de casualidad Que me pierdes hasta tu ritmo 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 Que me pierdes hasta tu ritmo